En otros temas, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el IEG, tiene un nuevo caso, que se suma al de Irapuato, donde la propaganda del priista Gerardo Zavala Procel no ha sido retirada, no obstante un ordenamiento preciso de ese órgano. Ahora se le pide investigar a la administración del priista Mauricio Trejo Pureco, alcalde de San Miguel de Allende, por un anuncio espectacular colocado en la cartera Celaya-San Miguel de Allende, con la leyenda, bienvenidos a San Miguel de Allende, municipio priista. Así lo manifestó el gobernador Miguel Márquez Márquez, luego de señalar que la autoridad electoral tendrá que deslindar responsabilidades por el mensaje que contiene este espectacular. De nuevo escuchamos a Miguel Márquez. Yo sí creo que la autoridad electoral tendrá que actuar en consecuencia. Esto es un tema en el cual tiene que hacer la investigación correspondiente, yo no tengo mayores elementos, y que deslindes responsabilidades. Aquí la autoridad electoral tiene que tener, precisamente hablamos de autoridad, ejercer esa autoridad y que se respete para que se lleve a un buen clima electoral en las próximas elecciones. Señor.